No puede ser, no puede ser Para jugar este capítulo, porque quiero jugar una hora y media Exacta, o si me da A menos, pero siento que el capítulo Está bien cerrado, me da a menos ¿Ok? Veremos, veremos que pasa Le voy a dar a iniciar desde Ya, ya, ya Lo de escanear el dragón y las enzimas de eclosión Si, lo de escanear el dragón Lo de escanear el dragón Y lo de las enzimas de eclosión que tengo que prepararlas Para ir a llevarlo a la parte de los huevos Para que eclosione los huevos Del emperador Leviatán Yo creo que en base a hacerlo de las enzimas Vamos a avanzar un par más en el lore Del juego, y a la vez El objetivo de lo de escanear al dragón Es porque, bueno Bueno, me pinta Digamos, lo que sí No sé si me puedo mover con el deslizador En esa zona y moverme rápido La verdad es que Es bastante grande, amigo El coso Y no sé si me voy a poder mover y lo voy a poder esquivar Porque es Es mucho más grande que el otro Que ya Que ya Coso No sé hablar, boludo Es mucho más grande que el anterior Que ya Escaneamos y todo Pero este es Más grande No sé si me voy a poder mover Con el deslizador O sea, porque para mí me va a pegar con el fuego Para mí me pega fijo Con el fuego El fuego que te tira y todo eso Del Leviatán Ok, para acá está el Reaper Así que hay que tener un poquito de cautela Pará, no había que volver O sí Bueno, sí Porque el escáner y todo estaría allá Así que voy a tener que volver Sí Y... ¿Por dónde vine yo? ¿Alguien se acuerda Donde estaba el... ¿Alguien se acuerda Donde estaba el portal? El portal de acá abajo Ahí está ¿Es ese, no? 100% es ese 100% es ese Amigo, la cantidad de curvadores Que hay en esta zona No tiene ningún sentido, eh No tiene ningún sentido La cantidad de... De curvadores que hay en esta zona Uy, what the fuck Que de repente apareció Hola ¿Cómo va? No te traje todavía las enzimas, ok Porque quiero ir a hacerme un... Un reto de... Un reto de... De escanear al coso En su náutica En su nática Ok, entonces Por esa razón No hice todavía Lo que tenía que hacer Así que te pido mil disculpas Pero lo voy a hacer, ok No es que no lo voy a hacer No es que no lo vayas a hacer, ok Así que te pido mil disculpas Y sé que me podés perdonar La verdad What the fuck Me subí acá arriba, boludo ¿Qué? Ok Un segundo Hay que volar Y hay que intentar subir Y hay que intentar subir Ahí voy Ahí voy Ahí va Había que tomar un poquito de carrera Ah, lo peor es que tengo que ir para allá Ahora encima Bueno, pero si hago un saltito acá No pasa nada Saltito de chill O ya Bueno Bueno, en parte lo tenemos a la salida Al Leviatán que queremos escanear Tipo, lo tengo ahí en la salida Yo puedo salir de acá y hacer esto, ¿no? Se pica ¿Puedo decir que se pica? Voy a guardar Se viene Se vino Eh, eh, eh Mucho calor Ah, mucho calor Amigo, me está quemando Calor No, no puedo aguantar acá sin el brown chat Ah No puedo aguantar ahí sin calor No puedo aguantar ahí con lo del tema del calor Vamos al otro Espérenme Lo que pasa es que yo quería escanear este, boludo Eh, podemos buscarlo Y... Mientras que... Mientras que... Ah, pero pará No tengo... Amigo, tengo solamente dos cosos, boludo Tengo solamente dos botiquines Estoy trolleando En cierta parte Pará, vamos a ir al Cyclops Vamos a de paso tomar agua Y que esto que el otro Buscamos los botiquines Y vamos a escanear el otro El que no nos saca vida El que... El del volcán Este donde estaba la entrada Esta de... Secreta esa del volcán Vamos a eso, ok Igual no estoy viendo al... Al... Al leviatante, digo Ah, ok Ahí está el capo Ah, hostia Me caí Es muy grande, amigo Yo creo que se me va a complicar bastante, eh Porque parece que no, pero... Alto miedo Parece que no, pero alto miedo Che, ¿era para acá o para allá? Porque ahí está la otra baliza La baliza 3 ¿Dónde está la baliza? Ahí está la baliza 6 Pero... ¿Yo qué tenía que ir? ¿Para la baliza 4? Me perdí, boludo ¿Para qué lugar era? Siempre me pierdo Creo que era para allá, ¿no? Creo que era para acá Corre ¡Golé! ¡Golé! ¡Uh, la encontré de joya! Perfecto Entonces era la baliza 4, sí La baliza número 4 Me va a quedar pegado acá Mientras recargo la energía Y ya acá cerca tenemos al Cyclops Y después vamos a buscar el otro... El otro leviatán El que está del otro lado El que custodia la entrada del volcán esa Después voy a volver igual al lugar ese O sea, para hacerlo de las enzimas y todo eso, ¿ok? Es solamente para escanear Hacer una parte que quería hacer de este capítulo Que probablemente va a ser título y miniatura del cap Escanear al dragón leviatán Pero no lo puedo hacer en la lava Porque se ve que me saca bastante vida Lo tengo que hacer en un lugar como este Donde puedo nadar chill De tranquis De los tranquis A no ser que allá del otro lado sí que me saque vida Pero lo dudo, ¿no? No creo que me saque vida Ok Estamos ready Estamos ready Supuestamente ustedes me dijeron que En la zona de... En la zona donde estaba O sea, donde está la reina y todo eso Básicamente ahí Eh... En ese lugar se consiguen todos los materiales para las enzimas, ¿no? O bueno La gran mayoría, por lo menos ¿No? En los portales Ok, también en los portales Perfecto Buena data Buena data Eh... Uy, yo no sé si voy a llevar Yo creo que sí que voy a llevar Por las dudas Y aparte tengo en el... ¿Qué estoy haciendo? Bueno, se está recargando, eh Tiene 27 Igual nunca más voy a volver a usar el Cyclops Yo creo, eh ¿Se me cambió el color del Cyclops o me parece a mí? Se me cambió todo el color del Cyclops, boludo ¿Por qué? No entendí por qué de repente era como medio azul el Cyclops Vamos a... Agarrar botiquines Que están en la parte de abajo Segundo Que tenía en los... En las taquillas estas Joya Yo creo que con cuatro botiquines Lo escaneo Chile, eh Yo creo que con cuatro botiquines Lo escaneo perfecto Lo escaneo muy Chile, eh Muy Chile Muy Chile Bueno, se viene Ahora sí que lo guardo de vuelta No, lo voy a guardar cuando esté más cerca del... Más cerca del... Lo voy a guardar cuando esté más cerca Así... Así si me mata, lo que sea Tengo más... Más... Hago más rápido todo Porque ya estoy como en la zona Bueno, está para ese lugar de ahí Así que yo creo que acá lo podemos guardar Por ejemplo Y bueno, vamos a probar suerte Turut, turut No, los cubos de iones tengo en el inventario del... Del... Del coso Que yo sepa Creo que tengo... Tengo acá, ¿no? O sea, acá Ah, no tengo Bueno, después me vuelvo a buscar Háganme acordar que después de escanearlo Voy a buscar a los cubos de iones ¿Qué es esto? Amigo, ¿qué es esto? Es una cabeza de reaper, ¿no? Pero es un reaper Mucho más grande que el otro, creo O ese mismo Estoy buscando al señor... Leviathan Que no lo encuentro Señor Señor Leviathan Acá está Está re lejos del pitonator, la verdad Pero bueno Pero bueno Veremos 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 qué pasa Detecta materiales alienes Y una signatura de energía Re-defección Fue un fracaso, boludo ¿Por qué tenía I'm tracking, boludo El bicho, boludo ¿Se puede escanear, boludo El bicho este O no se puede? Porque a lo mejor es imposible, boludo Pero sin el rifle, yo digo, ¿eh? Yo lo quiero hacer sin el rifle A lo mejor no se puede Pero para mí se debe poder Lo que pasa es que no sé por qué Me siguió así Y es muy... Yo soy muy lento Y él es muy rápido, boludo Yo soy muy lento Y él es muy rápido, chat Muy rápido es Eh... Es demasiado rápido el pibe Incluso es como... Como que por más que me vaya Para un lado o para el otro Fue como un Ninebot Fue como literalmente Un Ninebot Literal, ¿eh? Ok Voy a probar alguna cosa Alguna estrategia rara o algo Pero ¿no debería estar otra vez En el mismo lugar Donde me mató antes? ¿No debería estar ahí? Eh... Si te pegas a tu boca Te puede hacer esta kill Es que sí, me lo hizo, boludo Lo que pasa es que Yo no me quería pegar a su boca O sea, yo quería... Quería irle por abajo Moverme con el costado Como hacía con los otros leviatanes Pero, no sé Por alguna razón es como que Nunca podía... Nunca me pude salir de su radio Es como que siempre Él me tenía como la ventaja En ese sentido, ¿entendés? Quizás Se hace con otro... ¿Esta entrada es distinta o no? ¿Esta entrada no es diferente A la que ya encontré? ¿Eh? Ah, no es la misma entrada, ¿no? Es la misma entrada, literal Yo no sé dónde está el bicho, boludo ¿Por qué no lo veo? Amigo, con lo grande ¿Qué no lo voy a ver? Debería estar acá Tipo, acá me lo había encontrado antes Voy a ir más para acá No entiendo por qué no está, ¿eh? No estoy entendiendo nada Ahora no lo escucho Ni siquiera rugir, nada ¿Se escondió? ¿Cómo es eso de que se escondió? Yo no comprendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está? Che, ¿qué hago? Lo cargo de vuelta, boludo Porque no lo estoy encontrando, boludo A ver si voy directamente A donde estaba Pero no sé, boludo Raro que no esté, ¿no? Porque es lo mismo O sea, es un guardado En el mismo punto de antes Entonces, debería estar sí o sí O sea, yo me lo encontré allá Y debería estar allá O por lo menos salir de esa zona Ahí está, boludo Para mí estaba rebudo o algo, no sé Porque es imposible que ahora no esté O justo se fue muy para el otro lado A lo mejor justo se había ido Para el otro lado o algo Lo que pasa es que Creo que no hay chance de evitarlo, ¿eh? Creo que no La velocidad del deslizador No aguanta para Para el bicho este, amigo Porque es demasiado Es demasiado rápido, amigo Muy rápido es Es demasiado rápido, ¿eh? Parece que no Pero es súper rápido No Yo creo que sin rifle de éstasis No creo que se pueda hacer, ¿eh? La verdad Arre Sin rifle de éstasis Voy a probar de vuelta Pero seguramente me va a killear Me quiero acercar un poco Quizás si me cubro con Quizás si me cubro No me das que se fue de vuelta, boludo Ok Quédate quietito, quédate quietito No Quédate quieto, estúpido ¿Para qué? No quiero que me kille, boludo No quiero que me kille Porque Porque si me matan esta Va a ser medio complicado, ¿eh? Va a ser medio complicated Va a ser medio complicated Básicamente tengo que provocarlo Que tire el fuego Y después lo voy a buscar Casi Lo que pasa es que no quería soltarle el pran acá Porque se me iba a caer ahí en el pozo Muy abajo Después iba a ser retoj ¿Ves que después de disparar Es como que se queda quieto? ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Quédate más quieto! ¡Estúpido! Detectando materiales alienígenas Y una signatura de energía No, mirá donde se me cayó El pitonator 4-4 Ay, no me quemé Mirá donde se me vino a caer, boludo En una cúpula con agujeros, boludo No, no, yo tengo una suerte Por suerte ¿Dónde está el bicho? ¿El bicho? Uh, tiene 35 de daño ¿Vos sabés cuando lo dejás caer ¿Se te rompe? ¿Cuando lo dejás caer ¿Se te rompe? ¿O fue por la lava? A lo mejor fue por la lava, eh No sé Oh Oh Bro No way Complejo, complejo Compleja la situación 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 ¿Cuando lo dejás caer ¿Se te rompe? Creo que sí, eh Uy Claro, eso de llevarme botiquines No me sirve de nada Porque en parte ¿Para qué llevarme botiquines Si literalmente me va a killar? Hoy es Hoy es Sos mío Sos mío Sos todo mío Tomá Se re buggeó Lo hicimos buggear Lo paniqueó Paniqueó Y se buggeó Listo, ahí lo tenés Scaneado Scaneado, escaneado Me mató una vez Porque la verdad es que Con el deslizador Creo que con el deslizador Era bastante más complicado, eh Creo que con el deslizador Era bastante más complicado Porque Me parece que te killea No tenés No tenés como velocidad Como para Como para sobrevivir Con el deslizador Creo, eh A no ser que haya una táctica Que yo desconozca, pero No sé Tenía Tenía mala pinta Tenía muy mala pinta ¿Qué es esto? Imagina que esto es un material Re raro el material Ok Eh Vamos al Cyclops Vamos a alimentarnos A que esto que lo otro Lo guardamos también ahora Bueno, también quiero mirar el El escáner O sea El que me dice del Del dragón Y todo eso Cuántos metros mide Todo eso Toda la info Toda la info Que supongo que me irá a decir Ahora En breves En breves Bueno Ahora sí que podemos ir a buscar El objetivo de las enzimas Que lo tengo ahí arriba A la derecha Y que era uno de los objetivos Que tenía que hacer Pero Por lo menos El objetivo número uno Que era Lo de escanear Al dragón este De Beatán Está hecho, boludo Voy a dejar Yo creo que Todos los botiquines Excepto uno Me voy a llevar Me voy a llevar El agua esta Y una barrita energética Y creo que las baterías Las podría cambiar ¿No? Porque ya que tengo tantas baterías Acá creo que podría cambiarlas No sé Cambiarlas O a lo mejor Tengo un portal muy cerca De mi casa Y voy a recargar Baterías también ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, las voy a recargar Había puesto la sonrisa De que estaba contento Por lo que me estaba diciendo Espero que te sientas Muy mal después de eso Qué cosa, loco Qué cosa Bueno, está todo cargado Está absolutamente Todo cargado Cubo de iones Ya me acordé No se preocupen Me acordé Sorpresivamente Me acordé De los cubos de iones Que creo que los tengo acá ¿No? Sí Voy a llevar algunos Tres Voy a llevar Porque no creo Que me haga falta más Y si me hace falta más Tengo un lugar Donde es un sintetizador Un sintetizador de iones Me volví a toquear Boludo Como en el capítulo anterior Sintetizador de iones Y ya puedo como Bueno, farmear más de esto Así que no No me va a hacer falta Eso ahora Baterías de esta Célula de energía Tampoco me hace falta Y la tablilla esta Sí, azul Sí La morada no creo Que la necesite Pero por la duda Me la llevo Uno nunca sabe Y vámonos Vamos a conseguirnos Todos los materiales Obvies No vamos a conseguir Todas las cosas Para las enzimas Estas de las De los huevos Se necesita Un par de cosas ¿Eh? Ese del Ese del Que está segundo Que es como un coso Con luces Ese lo habíamos visto Boludo Hay una zona Que lo habíamos visto Lo otro Lo último De todo Creo que es Lo que yo Lo que yo comí ¿No? Lo que yo comí Cuando me estaba Por morir En el capítulo anterior Ah, la info Me tengo que fijar Sí, me olvidé Me acordé de todo Excepto de eso Me acordé de absolutamente De todo Excepto de eso Literal Bueno, lo guardamos acá Y vamos a fijarnos eso A ver Vamos a fijarnos eso Formas de vida Indígena Fauna Leviatanes Dragón marino Leviatán Un colosal Leviatán Con rasgos De reptil Visto acechando El corazón Del carter volcánico Que sustenta La vida En este área La muestra escaneada Medía 112 metros De longitud Básicamente Más del doble Que el Reaper Que escaneamos Cerca de la nave Literal La primera semilla Está mismo De donde Leviatán Ese que te pide Las enzimas Ok Igual más o menos Creo que me la Me la voy a ir arreglando Pero me sirve saber En qué partes Están cada una Y bueno Como son literalmente Cinco cosas diferentes Van a estar En los distintos portales Imagino yo Una es esa Donde está Donde están los huevos Después otra Van a estar distribuidas Por el resto de portales Imagino Así que sí Pero mirá 112 metros Una locura Tejido Termoresistente Ok Básicamente sí Resiste bastante A todo eso A todo el calor El calor Ojalá que yo fuese Termoresistente Oído La verdad Para no tener que soportar Tanto el calor Los antorrazos Evolutivamente distinguidos Se usan tanto Para la propulsión Como para atacar Ah Ataca con los brazos También El hallazgo Sugiere una Divergencia evolutiva Con respecto a otras especies En el planeta Hace decenas de millones De años Es probablemente Una de las especies Más antiguas Del planeta El tamaño de los dragones marinos Y las restricciones De los sistemas De las cuevas Que habitan Sugieren que su población Es extremadamente baja Ok Amenaza extrema Evitar bajo cualquier circunstancia Bueno Y épicamente los caniamos Eh Hasta ahora escaneamos El El caminante marino Este Leviatán El dragón marino Leviatán El fantasma Leviatán O sea El ghost El portarecifes Y el reaper Ensegador Me está faltando Uno Me está faltando uno ¿No? El Leviatán El emperador Digamos ¿No está faltando? O sea La reina Escaneate Hace banda que no me autoescaneo ¿Qué pasa? A ver Uy Creo que no me tuve que haber escaneado ¿Eh? No La varicela La tuve a los 7 años Boludo No amigo Me agarró varicela Eh Dijo que lo agregó ¿No? ¿Pero que era en descarga de datos? No creo ¿No? ¿Datos geológicos? Resto No sé qué Se anita Análisis Eh Descarga de datos Imagino que será Eh Ah Agravando a medida que la bacteria Agravando a medida que la bacteria progrese Tu máxima prioridad debería ser El alivio de los síntomas Y la erradicación de la infección Pasos recomendados Recuperar más datos De investigación alienígena Sobre una posible vacuna Investigar los mecanismos Que han permitido El ecosistema indígena Inhibir los síntomas de la infección Ok Mucho texto Pero tenemos que hacer muchas cosas Tenemos que hacer muchas de las cosas Yo creo que el tema de la infección Es algo que es más del lore del juego O sea No es que ahora voy a estar así Y de repente me va a matar Porque no encontré la cura ¿Me entiendes? Como Tampoco va a ser tan dramático Simplemente es como parte de la historia del juego De que estoy infectado Supongo Pero bueno Si hace dos semanas que estoy infectado Y no pasó nada ¿Me entiendes? Con razón me pierdo Porque de acá Tengo que salir para el lado izquierdo Por lo que veo Estoy yendo bastante rápido Estoy yendo bastante rápido Bastante rápido Huya Cuidado A ver ¿Acá me pegas? Casi Casi Te la creíste Bueno Entonces Tenemos que volver a la zona Donde estábamos antes Que era esta de acá Tenemos que volver a la zona esta Conseguir una de las De las que están ahí abajo De las cinco que necesito Hay otra que ya sé donde está también Otra que ya me la he encontrado Pero ahora no sé bien donde está Pero supongo que los portales me dicen todo Los portales me dicen todo Bueno Una cual es A ver La que tenemos que encontrar Acá abajo ¿Cuál es? La semilla de corona de mar La muestra de hongos La de arbusto de bulbo Ya sabemos cual es Esa está Tadisi Semilla de mala hierba fantasma Esa también sé donde estaba creo Pero Ahora como que Tendría que verlo La semilla de tallo ocular También nos la hemos encontrado Incluso la escaneamos todo Y supongo que la semilla de corona de mar ¿No? Imagino que tenemos que conseguir acá abajo Imagino Imagino que será la de la corona de mar A ver Vamos a ver No sé que tan cerca de esta zona estará Pero supongo que cerca ¿No? A lo mejor También está Encima de corona de mar A la cereda Mot Mot Motiada Bueno Supongo que acá consigo una sola Así que Vamos a tener que buscar bien No sé si estará como en la profundidad O donde estará en sí Pero a ver Vamos a ver Y algo de esto A ver Es como azul Creo ¿No? Es como Resalta bastante ¿Ven? Es como Es como fantasma y todo Es como raro Como medio futurista la planta Por así decirlo Esto no es ¿No? No Es como hasta media Futurista la planta Digamos Hermosa violeta Carmesía Agua ¿Qué hace? ¿Será? No, esto no es Eh, a ver No, debe estar más en el medio ¿No? Imagino Debe estar como más por el medio O si no Por la parte de abajo Puede ser que esté por la parte de acá De la cueva, eh Hay una gran posibilidad ¿Se acuerdan que me metí la otra vez En esta cueva Y usted antes me ha dicho No, no, ahí no, ahí no Pero era por lo del tema de los huevos Que no sabía dónde estaban los huevos Pero ahora debo tener que bajar ahí, eh Supongo Eh, podría bajar con el prawn de chilo A ver Eh, dónde era que estaba la cueva Que yo había visto Creo que estaba acá Diría que está por acá Era esto de acá Que literalmente después Iba todo como recto, ¿no? ¿Qué es eso? Están donde antes buscabas los huevos Como en las minis directitas Ya lo encontré, ya lo encontré Ya lo encontré Lo escaneo por las dudas Y ya nos lo llevamos Ah, pero tengo que cortarlo, ¿no? Supongo que tengo que cortarlo Porque es la semilla Ahí está Semilla de corona de mar Perfecto, la tenemos Y bueno, como es la semilla Y así abarca Tipo, es como infinita Supongo que necesito una de cada uno Así que no va a ser problema La semilla de tallo ocular La muestra de hongos Muestra de hongos ¿Y qué hongos? Muestra de hongos ¿De cualquier hongo? No creo Muestra de hongos Semilla de mala hierba fantasma Y arbusto de bulbo Ok, el arbusto de bulbo Está donde comimos La última vez Creo que era el portal De la izquierda A ver Denme un segundo Denme el verdadero segundo Ok, joyas Subimos acá Cargamos energías Vamos para arriba Sí, sí Los portales en sí Me llevan a los vasos A los materiales Sí, sí, sí Acá ya conseguimos La semilla que necesitábamos Para esa parte Y ahora tenemos que ir A los otros Y conseguimos Todos los otros materiales Sí Por algo están acá Por algo están acá Todos los portales Literal Están todos acá Aunque medio tosco Ir con el prawn igual ¿No? Medio Bastante tosco Yo creo que voy a dejar El El prawn acá Y voy a ir a pata Creo que había uno Que era Era este de acá ¿No? El de El donde comimos Creo que sí Boludo Yo creo que este Iría más último ¿Me entendés? Corte para Para dejarlo Para cuando tenga que comer ¿Ves? Y creo que esto No había No era un portal Eran los peceras Y toda esa cosa Y el laboratorio Sí Sí Lo de los huevos Lo de los huevos Era eso Y tiene que ser Esto otro portal ¿No? Imagino Ok Sí Este es otro portal 100% Y puede ser que no esté activo ¿Eh? Sí está activo Ok 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 Si es que no me confundo Porque también me puedo estar Confundiendo del portal Del que yo creo que Que con ese me alimentaba Ok Eh Pará Era el tallo Era el tallo ocular Muestra de hongos Semilla de mala hierro Y arbusto de bulbo Ok ¿Y serán estos los hongos? ¿Tipo si lo corto? No serán esos ¿No? Las que habé el moteado Eso tampoco lo necesito Sí No No Es porra de gorra rosa No, no es ¿No me deja tirar nada acá En este lugar? Uh No lo puedo tirar boludo Ok Bueno Imagino que debe estar Más 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 bajando este lugar Imagino No creo que me lo dejen Tan obvio Ok Por ahí no veo nada Por acá tampoco Ok Tampoco 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 Estoy buscando los hongos O alguna cosa así Ah Lo debo conseguir acá Yo creo ¿Dónde estoy? Eh Estoy buscando mi nave Y todo eso Oh mirá Esto está a mil metros De De A mil metros De mi base No está tan mal esto Esto Con esto corto Bastante camino Ah mirá Ya tenemos el El de luz Joya Tenemos el tallo ocular Nos está faltando Lo de los hongos Que deben estar En los otros portales Imagino ¿No? El bulbo O sea donde está Me está faltando La semilla de mala hierba Fantasma Y la muestra de hongos Si voy a ir a los otros Planta por portal Ok Claro Tiene bastante sentido Que sea planta por portal La verdad Lo que pasa Que son cuatro portales Ah Pero uno se consigue En el medio Donde están los huevos Que es la que ya conseguimos Claro Tiene sentido Hay cuatro portales Y hay cuatro plantas Más La del medio Que ya conseguimos Tiene sentido Tiene sentido Bueno La última que voy a ir Va a ser la de La del bulbo Si no me equivoco Porque me puedo llegar A equivocar de portal Tranquilamente Pero si no me equivoco Podemos hacer la del bulbo Última Así nos alimentamos De vuelta Creo que tengo la vida Bugueada Nos alimentamos de vuelta Y ya estamos Al full de otra vez Diría que Ah no Diría que esa Creo que es la del árbol De bulbo Diría Entonces Esta no es la Del árbol de bulbo Era aquella Esa de ahí O sea que acá Si que podemos ir Vamos a esta Vamos a esta O me buggeé En la matrix Pero no creo Puede ser esta Puede ser esta Y que me esté buggeando Bueno en caso De ser esta No sé Aprovecho Y ya Consigo la semilla Y me alimento ¿Vos sabés Que creo que Si que era esta La del árbol De bulbo Creo que Lo que Pensé mal A lo último A ver Generalmente Siempre están como Teniendo que salir A la afuera O sea No te lo ponen En la cueva esta ¿Me entiendes? Te lo ponen A las afueras Tipo Tenés que salir A la parte del agua Recién ahí Acá Saliendo de esto Conseguís Saliendo de esto Conseguís el material Digamos No Estos no son Los árboles Bulbo Acá voy a tener Que conseguir Supongo que O el hongo O la semilla De la mala hierba Fantasma Supongo que La semilla De mala hierba Fantasma Debo conseguir Acá Que no sé Bien dónde está Pero Miedo Me gritó Bastante Te imaginas Que entra Boludo Si no es locura Amigo Procede a guardarlo Épicamente Para estúpido No pasa nada Si te digo Dónde encontrarlas Eh No De Joda Para que se volvió Este bicho estúpido ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tarado ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sos tonto ¿Vos? Ok A ver Supongo que debe estar En algún lugar De acá igual Debería Eh La cosa es que Se me está tratando De ocurrir ¿Dónde? Puede ser En los lugares Donde nosotros Estábamos buscando Mucho níquel En algún lugar Cerca de lo del níquel ¿No? Puede ser Que sea en algún lugar Cerca de donde Nosotros buscábamos El níquel Mirá Mineral de níquel Pero En conjunto Ok ¿Para qué viene a jeder Este pibe? Está molesto El día Está molesto El día Está un poco G del día La de los hongos Está en donde Los árboles de hongos Esos grandes Que está como Al lado del pasto rojo ¿Cómo? ¿Cómo? La de los hongos La de los hongos Está en donde Los árboles de hongos Esos grandes Que está como Al lado del pasto rojo O sea Pasto rojo Te referís a Ya lo escanía este Al ghost O nunca lo escanía Ya lo escanía este Eh O sea Se refiere a la parte roja O sea Literalmente O sea En este portal No consigo ninguno Entonces Es el adulto Pero ¿No es lo mismo? No Timing Eh No de qué Mirá 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 Me escaneo dos En un mismo capítulo Mirá Mirá Joda Igual me acuerdo Que este sí que te pegaba Eh No tengo botiquines Así que La podría desfiar Eh Pará Mientras analizamos Y pensamos la vaina esta No sé si se consiga En otro portal Pero en ese bioma no es En ese bioma no es Se bugeó Listo Gracias Me sirve que te hayas bugeado Capo Leviathan Leviathan joven Dice Dice Leviathan joven Tomá Facilito Eh Era joda Era joda Era joda Era joda Era un chiste 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 O sea que el que yo escaneé Ya era el adulto Yo escaneé al adulto Entonces Boludo El que yo escaneé Era el adulto Y este es el joven El que escaneó fue juvenil Este es el joven Y el adulto Es el que está Al borde del mapa Tiene sentido Tiene lógica Claro El adulto es el que está Al borde del mapa En la zona muerta Tiene todo su sentido La verdad Tiene todo su sentido Sí Ey Loco Loco de loco Claro Juvenil es uno Eh Uy Lol Boludo Eso lo cambia todo El sentido de que Ahora si que comprobé Lo de joven y adulto Porque algo que también Me estaba pasando mucho En el zoonáutica Es que Como que la gente me decía No Ese es el joven No Ese es el adulto No Este es el coso Y en un momento En un momento ya como que Me empecé a marear Y ya no sabía si era posible Encontrarte un leviatán adulto Uno joven Y uno coso ¿Me entendés? Pero se ve que sí Ahí está la hierba Faltar Faltamos Ok pero paren Porque me estoy quedando sin comida Se muere de caída Van porque necesito comida Así que voy a buscar el árbol Bulbo Y me voy a alimentar Y después voy a ese Ok Pero primero voy a vivir A este quizá Y después a ese No sé Ahora volvemos igual Ahora volvemos igual Lo que pasa es que también Quería venir a buscar comida Porque estoy re mal de comida Fue un poquito Perder el tiempo Pero pensé que ahí No iba a haber ninguna Y si ahora está ese Ahora vuelvo Pero voy a aprovechar A buscar el árbol Bulbo Que está bastante rápido Tipo Es la más fácil de encontrar Porque salís Y hay como 857 árboles Bulbo Para 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 comer Mal Va si no me equivoco Era acá Aunque no sé si era Para el otro lado O para este Pero creo que es lo mismo Creo que es Lo mismo A ver Acá Ahí está Ahí los tenés La cantidad Exorbitante De árboles Ulvos Tuki 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 Me voy a comer la mayoría Para curarme Y después Después me llevo La muestra Que necesito Listo Ahora sí Joya Tenemos tres Tenemos tres De cinco Me está faltando La que me olvidé Ahí en la parte De que bueno Me tuve que venir Por la comida Pero la que La que estaba ahí Donde escaneé Al ghost joven Y Bueno Lo de los hongos Que se ve que está En la parte esa De las algas rojas De las cosas rojas Y esa zona ¿Cuánto lleva de capítulo? Y llevo aproximadamente Cuarenta y pico minutos Casi cincuenta Bueno tardé en En darle al contador Pero Bueno Yo intenté evitarme Sacar de caída Pero no No lo pude evitar Che para Acá no fuimos todavía Creo Sí Acá fuimos Creo que no ¿Eh? Y si conseguimos Los hongos primero Que deben estar cerca De este portal Acá no fui Acá cien por ciento Que no fui Porque era la zona De enfrente No vamos a dar cuenta Igual No vamos a dar cuenta Si entramos o no 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 entramos Cien por ciento Acá tiene que estar el otro Así que ya que venimos acá Aprovechamos y vamos a buscar Que supongo que estarán Los hongos acá Y después tenemos que ir A la de enfrente A la derecha Bien Acá tendrían que estar Los hongos ¿Y ese sonido? Ah ¿Ves? El coso de las setas Ah Esto es Cyclops Claro Ahora encuentro re fácil Cyclops ¿No? Sí Claro ¿Qué es eso? Ah Sal Bien Los hongos Deben estar Como arriba ¿No? En alguna parte de acá Deben ser algo De lo que esté pegado acá Esto debe ser Sanguijuela Al Oborea No, no es eso Ok ¿Qué forma tienen los hongos esos? ¿Qué forma vendrían teniendo esos hongos? ¿Serán esos? Es Iron Blades Sí, sí, sí Es acá ¿Arbol Z? No, what the fuck A ver, pará Un segundo Déjenme ver la forma Muestra de hongos Es como azul ¿Es esto? Los hongos grandes Ranjas Sí, me parecía Me parecía Cuando miré Cuando miré el coso Ahí está Muestra de hongos Listo Cuatro de cinco Me parecía Cuando miré el color Y dije azul y naranja O algo así Y dije Ah, ok Es esto Literalmente era eso El último está Donde el emperador No, el último está En el que me faltó Este Donde escaneé Al 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 Son muchos portales Y medio que me mareo Efectivamente me equivoqué El portal Es del otro lado Bueno, creo que por lo menos Los objetivos en general Del capítulo Los voy a llegar a cumplir Antes de terminar el cap Que era lo de escanear al dragón Lo escaneamos Y incluso escaneamos Un dragón Un dragón Un ghost joven Así que piola Porque ese también había que escanearlo Y es bueno saber Que tengo más especies Por escanear Que no solamente sea El leviatán como tal Sino también el joven O el adulto O el esto que el otro Y así Y ahora vamos a hacer Lo de las enzimas De los huevos Así que estamos Estamos bien Estamos bien La verdad Estamos bien Era este, ¿no? Sí, era este 100% era este Me doy cuenta Por los cosas estos En el piso Estas cosas azules Como que iluminan Sí, era este 100% Ok, lo bueno es que ahora Tenemos ya bastante Más vida y de todo Debería estar por acá La cosa es que tiene que estar Tiene que ser como una planta O como un Amigo Te ve literalmente De muy lejos Este ghost Bué Bué, 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 bué Pará, capo Bué, 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 bué Está agresivo el pibe Yo no le hice nada Ah, eso es Lo vi sin querer Tengo todo Listo Se lo come el leviatán Se fue ¿Era acá? Sí, no Sí, creo que era acá abajo Oh, ya Tenemos todo Ahora sí Ahora sí se podría decir Que estamos bien Se comía la muestra Tengo que ir Lo bueno Lo bueno es que no son muestra Que se comen Bueno, excepto esta Que se pudre y se come Pero todas las otras No son de que se coman Porque si no creo que ya me hubiera comido una sin querer Sí Sí, lo aprovechamos a guardar otra vez La verdad es que este ghost Lo estoy guardando De una forma bastante exagerada No sé si lo tendría que guardar tanto Lo que pasa es que a veces Me ha pasado mucho en los juegos Que Y ya me pasó una vez En el subnautica Quise acortar camión Y me salió normal Ya me pasó en el subnautica Lo de Lo de que se me borre Lo que hice Tipo Había hecho toda la mudanza De la base Y se me Se me cerró Se me cayó el subnautica Y tuve que hacer la mudanza Todo de vuelta Re tosco Re contra tosco Si ustedes tendrían que decirme Un porcentaje De De cuánto Juego Voy terminado Del subnautica O sea Cuánto porcentaje de juego Actualmente tengo del subnautica Cuánto dirían que tengo Si tendrían que tirar Un 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 porcentaje De qué tan cerca estamos De terminar la serie Digamos 80 Veo mucho 80 y pico 90 A ver No cuento No cuento las expresiones Y lo que hay que Que coso ¿Me entendés? 90 90 Ok Si veo muchos 90 80 y pico Quizás alguien que me diga 70 y pico O 60 y pico Será porque No estoy contando Lo de escanear cosas Ok Simplemente estoy contando Lo de cerca del final Del juego Simplemente Ahora si yo después Quiero escanear El leviotán adulto De la zona muerta O que esto que el otro Eso no lo cuento Como progreso Digamos De lo que es Hasta terminar la serie ¿Me explico? Ya esa la tengo ¿Ahora qué querés? Ah Y la tengo que fabricar ¿No? No puedo creer Decime que se hace De una Y no tengo que fabricarla Por favor Tengo que Ay Me tengo que ir a fabricarla Ok Me tengo que ir Hasta el Cyclops Es un poco tosco La verdad Pero igual Es más rápido Descubrí que Incluso es más rápido El 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 prawn En cierto punto Que el Cyclops ¿Eh? El Cyclops El Cyclops Obviamente es más controlable Y va más recto Digo El El Seamoth Perdón El Seamoth Es más rápido El coso Que el El prawn Que el Seamoth Lo que pasa Que el Seamoth Va recto Pero lo que tiene el prawn Es que con el gancho Y la propulsión Parece que no Pero Parece que no Pero acelera una banda Un montón Tipo Esto boludo Este Este momento Que tengo que ir para acá Me lo recorro al toque Boludo Literal Al toque Hago así ¿Alguna vez has jugado Un Souls Game Tipo Demon Souls O el del Ring? ¿Alguna vez has jugado Souls Game Tipo Demon Souls O el del Ring? El del Ring Jugamos en el extensible Uno En el primer extensible Que hice Y es bastante Mi tipo de juego Lo que pasa es que No es tanto Mi tipo de juego Para stream Pero si que es Como de mis juegos Que personalmente Que personalmente Si tendría que jugarlo Jugaría ese tipo de juegos Pero para stream Es como No sé Otra cosa Normalmente es como Que hago otros contenidos Con los stream Me pegó lo que viene siendo Una patada en el ojete Amigos Que demonios Pero que Jodido demonios Nunca me habían hecho eso Hasta ahora Boludo Me cagué todo Amigo What the fuck Nunca me había pasado Eso hasta ahora Boludo Que demonios Pensé que me lo iba a romper Literal entero Pero no Ay amigo Normalmente Nunca me la había comido Y al prawn Tampoco Decí que es un prawn Porque Si no fuese el prawn O sea Si fuese Ponele Un Un reaper Contra el cimot O una cosa así O un gas Contra el cimot O un Así pero Contra el cimot Que es como más Quizás Vulnerable En cierto punto Creo que ahí sería Más complicada La cosa Vamos a fabricarlo Porque me voy a comer La planta Amigo Me voy a comer La planta Esa podrida Y voy a tener que Volver a buscar El bulbo Ahí si que voy a Cortaría el capítulo Amigo Si tengo que ir a buscar Otra vez el bulbo Boludo Retosco Listo Nos fuimos Vamos de vuelta Para la baliza 4 Y al mismo lugar Que estábamos hoy Espero que no me coma De vuelta El 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 culito Del leviatán Boludo Espero que no Esperemos que no Si si Sé que está lo de la hora Pero Mi objetivo Antes de terminar El cap Era justamente Hacer todo Lo que quería hacer Hoy Y la verdad Que pasaron Más cosas De las que Yo pensaba En una hora Escaneamos Los dos leviatanes Esos Me intentó Comer el prawn Nos dimos cuenta De la varicela Nos dimos cuenta De la varicela Un poco de todo El dragón de abajo Es el macho Y el más agresivo O sea que El que yo escaneé Era uno Menos Uno más Uno más chill Digamos O sea que Si escaneo El de acá abajo Es uno Muy tryhard Por lo que veo Escanear eso En alguna me va a pintar Escanearlo Yo creo En alguna me va a pintar Escanearlo Yo creo Bueno estamos guardados Estamos todos ¿Para donde boludo? Ah para acá Cuidado Cuidado Si se ve que es mucho Más agresivo Es que en realidad Después en algún punto Me gustaría hacer Escanear Uy Se imaginan un capítulo Antes de cerrar El capítulo final De Un capítulo Solo dedicado a escanear Y que sea Escanear el El ghast De la zona muerta Escanear El dragón Del macho este De acá abajo Y no se si se puede Encontrar el reaper Adulto Pero no estaría Piola como que Escanear todos Los adultos Del juego Quizás hay alguna Alguna especie Que no tenga El adulto En si Que sea una especie Sola única Pero creo que Lo deben tener O por lo menos Deben haber Esas diferencias Como las tienen estos Que este es como Más agresivo Que el de arriba Y que esto Que el otro Y supongo que será Por la zona En la que está Todo que se vuelve Como más agresivo Ok ¿Me das permiso? Lo podría escanear Ahí Pero lo voy a dejar Por otro capítulo Sí Ay ya Ay ya Pero pará ¿A quién le estás pegando Capo? Estás agresivo Con la vida Me parece Me parece que estás agresivo Amigo Acabo de mirar A la derecha arriba Vi que todo estaba rojo Y dije No La encima Amigo Sentí que había Volto a empezar Boludo Sentí que había empezado De vuelta Boludo Otra vez de cero No te lo puedo creer Boludo ¿El dragón? Que no sé Cagarse a piña Con cualquiera Sí La verdad es que Cuando te levantás No sé Cuando te levantás Yo la verdad No suelo malhumorarme Cuando me levanto Suelo más estar de mal humor Cuando Cuando Con las mentiras O con las cosas De ese estilo Con O no con las mentiras Pero con Con cosas que uno Pacta con alguien Para que sean así Y terminan siendo diferentes Eso es lo que más me caga De algo Boludo Cuando pactás Con una persona Para que sea de una forma Y termina siendo de otra Porque la otra persona Como que no cumplió su parte Eso creo que es lo que más Me molesta Boludo A mí O lo que más me cambia El día de decir La puta madre Boludo Y me pongo a pensar cosas Y bueno Nada Pero tampoco te podés frustrar Por eso Porque no podés Vivir pendiente A las expectativas De la gente Pero bueno Bueno y ahora Lo pongo acá ¿no? ¿Estamos? Estamos Vamos Hola 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 Crío de emperador marino Ay mirá vos Más chiquito Más chu ¿Y qué pasa si le pego? ¿Le pego? ¿Un cuchillazo? No, no Re atrevido Muy atrevido Me va a comer la cabeza Ay mirá como van a la mamá A la mamá Y le va a dar teta Ay más chu Mamá 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 Re metido en la familia Mamá Quiero teta Empezá Bueno a ver ¿A dónde nadan ahora? ¿A dónde nadas? Arre Se van a meter el portal Para salir de la superficie A la A la Ok De nada La libertad Es mi final ¿Qué será ¿Va a morir? 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 O un criaturón tan pequeño Se ve los frutas Entre las gruelas de santa ¡Fuera, amigo! Hasta siempre, amigo No, pero te quedé a escanear No te mueras todavía, aguantá He buscado el escáner Rompía todas las tristezas del momento Escaneando Metete al portal No, no me quiero meter al portal Quiero escanear 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 No, no te me mueras Eh, ¿qué había ahí? Ah, es una cola Ok No, no te me mueras Che, ¿para esto se puede escanear? Ah, ya lo escaneé Era el huevo roto de coso De emperador, ¿se acuerdan? Eso estaba en el laboratorio Lo escaneamos Bueno, a ver Me voy al portal Está bien, ¿te parece? ¿Te parece o no te parece? No, se siente solo Se siente solo Ahora se los come el Reaper, boludo Oh, ya ¿Qué pasa si me acerco al Reaper? ¿Se los come? A lo mejor sí, eh A lo mejor sí Agarre la bolita amarilla La bolita amarilla O sea, esto Tocar encima 42 concentrada No Ah, me va a curar Me va a curar la infección, ¿no? Me curó la infección Seguramente Una locura, boludo Ahora es cambiarte ¡Pará, pará! ¡Déjame jugar a mí! A ver, a ver Me escaneo Pero no me digas nada más Signos vitales normales No queda rastro de la infección bacteriana Jo, ya no tenemos varicela Che, en el mismo capítulo tuvimos Y nos sacamos la varicela ¿Se dieron cuenta? La varicela que menos me duró Porque en la vida real Estuve como 5 días con la varicela O más Ya tenemos eso en parte Escaneado Y ahora hay que ir como a la superficie Supongo, ¿no? A ver Siganme los buenos ¿Me siguen o no me siguen? Siganme los buenos Le voy a caer en la cabeza a uno, boludo Y lo voy a matar Ok Por suerte no pasó Pero pudo haber pasado Buen ordeable emperado ¡Ay! ¡Qué chiquito! Miralo, él Como nada Así nadaba yo cuando no sabía nadar, boludo Así Literalmente, boludo Pero literal Sí, sí, me seguía diciendo Igual me sirve Porque si me toqueo El capítulo es más efectivo Si no me toqueo En parte En parte está bien Está bien No lo juzgo No Paseció por completo Ah, no Todavía no Quería seguir escaneando Re porfiado Me auto escaneo Porque no te puedo escanear Normal Uh, boludo Normal No Para mí está durmiendo Para mí no quiere mantener a los hijos Y se está haciendo el dormido Para mí Para mí se está haciendo el dormido Se dio cuenta que tenía como 8 crías para cuidar Y dijo La verdad Es tu verdad Es que No sé Es que no sé A ver A ver A ver Ok Esta fue como la parte en sí De De Lore Por así decirlo De todo esto De las enzimas De liberar las especies estas Y otra cosa que quedará Es algo con el tema De De lo del disparo ¿No? O sea Porque me falta todavía Poner como cubos de iones En ciertas zonas Y diría que Me arriesgo a decir Que lo último que me queda O sea Que literalmente El final Ya es poner los cubos de iones Que me faltan ¿No? Ok Tengo que desactivar el arma En la base alienígena Ok Pero en la base alienígena De la isla ¿No? O sea No en la base alienígena Esta de acá arriba Porque el arma Estaba en la parte de acá abajo Tengo que ir para el lado De la isla Sí Básicamente El que destruyó En un capítulo La nave ¿Cómo no están? ¿Nemo? Bien Bueno Nos vamos directamente Se deben haber quedado por ahí Che Hablando de todo Por acá estaba el reactor nuclear ¿Se acuerdan? Hablando de todo Por ahí estaba el reactor nuclear O ya lo escaneé Yo tampoco creer Que hasta la altura del partido No tenga el reactor nuclear También Me parece una locura Me parece una locura Que esté terminando el juego Y no tenga el reactor nuclear Me parece una falta de respeto Me parece entre una falta de respeto Y un montón Mirá Ahí está Reactor nuclear 2 de 3 Es que en realidad Uy Es que en realidad Por acá tienen que estar Las otras partes Imagino, ¿no? Imagino que deben estar Las otras partes por ahí Tiradas Segurísimo Uy Me choqué Ok Que loco Que todavía no lo tengo, boludo Que no tenga el reactor nuclear Me parece una locura Bueno, creo que no hace falta Ir con el prawn Pero bueno Me siento arnos Ocneger Yendo en esto Entonces como me siento invencible Voy con esto en todos lados El prawn Es mi casita Mi lugar seguro No, literal Es mi lugar seguro Mío Si no me hubiera comido La de Me hubiera comido Literalmente El dragón ¿Estaba en la planta de abajo? No, igual retojo Ir con el prawn Estaba acá en la planta de abajo ¿No? Ah Ok, por acá Y tiene que ser como por acá Ah, había que bajar, ¿no? Había que bajar, ¿no? Diría que sí Igual se puede volver a subir Así que no pasa nada Estamos chill en ese sentido Estamos chill en ese sentido Ok ¿Qué? Ah, ese es el control del campo de fuerza Allá Allá tiene que estar 100% Lo del arma, ¿eh? Lo del arma tiene que estar 100% para allá Y si no Tiene que estar muy cerca Estar acá No, acá hay un portal Ah, no me acuerdo Para dónde era No sé si está arriba del todo Debería estar acá Debería estar acá, ¿no? 100% Sí Acá está Era esto, ¿no? Claro, que no podíamos interactuar antes con esto Tengo cubos, ¿no? Tengo tres Ahora me reconoce porque tengo la bacteriana O sea, la enzima ¿No? Ahora tengo la enzima Muchas gracias No Se fue la luz Eh, ok Ok, vamos para afuera ahora Bueno, me tiro de acá Se hacía absolutamente caca Un montón, ¿eh? ¿Cuánto tenía que bajar? Un par, creo Acá Estás a un 98% del Lord Solo te queda una cosa X de Igual es raro que se haya apagado todo Y esto siga funcionando, ¿no? Alienígenas No lo entenderías Hola, señor Prown Ay, muchas gracias Por la bienvenida Yo también te quiero un montón Me encanta porque salto con el Prown Y es como si se metiese al agua ¿Qué agua, boludo? No hay agua acá Re loco Re contra turbio ¿Qué cosa, amigo? ¿Qué onda? Salto y se escucha agua, boludo Bueno, ahora no Claro, me querías dejar con un pelotito, ¿no? Sí, te entiendo Te entiendo Fue como el bug del lugar, boludo Nomás Uy, pero se apagó todo literal, ¿no? Se apagó literalmente todo O sea, literal todo ¿No es como una locura? Che, quizás tengo que volver a donde está la... La reina abajo, ¿no? Tendría que volver ahí, digamos Ahora te pueden venir a rescatar Uh, claro Ahora puedo armar el coso Y irme en el cohete, ¿no? Uh, la verdad es que no sé cómo titular este capítulo Porque la verdad es que lo titularía El final se acerca Es un título medio asqueroso, pero... No sé si lo titularía como que escaneé al dragón Pero pasaron muchas cosas Nah, escaneemos al dragón Punto A pesar de que no estoy en la hora y media Creo que es buen momento para ir dejándolo por acá Y dejándonos lo que viene siendo el final Para cuando quiera realmente terminar el juego Porque en realidad yo todavía no lo quiero terminar Todavía quiero hacer alguna que otra cosa Quizás escanear a los leviatanes adultos Me gustaría Entonces si lo termino ahora Ponelo, lo termino en el próximo capítulo No voy a... Ya la cierre va a estar... La cierre va a estar serie La serie va a estar cerrada, ¿entendés? Entonces en ese sentido Es como que quiero hacer algo antes de que la serie... La serie termine Entonces me gustaría Hacer este cap Este cap que están viendo Otro más En el que escaneo los cosos adultos O por lo menos lo intento Así sea con la pistola De cosos Que esto que el otro Y después ahí recién a lo mejor El capítulo final Porque si estoy Literalmente En el 98% Y me queda hacer una cosa Y rescatarme Ya literalmente Tenemos por lo menos El cierre De esta increíble Serie llamada Subnautica Pero bueno gente Espero que les haya gustado El capítulo Peden un like si fue así Suscríbanse Y nos vemos en el próximo capítulo Que disfruten los últimos que quedan Porque ya Literalmente estamos A esto del final El próximo sería el final creo Pero quiero hacer una cosa Con los leyatanes Que no sé si No creo que lo pueda hacer Pero a lo mejor lo intento Lo investigamos Y lo intento Se puede Nos vemos